¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también mi ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de tu voz en la forma perfecta. Es un privilegio de amor, es un ladro de dos, un encuentro de alma. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí? ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí? María, mañana no estaré aquí. Si alguien preguntar, va a decir que no sabe de nada. Manda por alguien las pasajes y las reservas del hotel para mi casa y que el helicóptero nos lleve hasta el aeroporto, por favor. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí? ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí? Sí, señor. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí? María José. Yo creo que sí. Y también lo advogado. ¿Y para dónde van? Ay, no sé. ¿Va a ver si descubre? ¿Y cómo haré este amultero? No sé. El amútero de laoa. Y laρεza. ¿Qué es el mamá? Si! ¿Qué es el mamá? ¿Qué es el mamá? Porque voy a mandarKI los para la cadena. ¿No recuerda de la mentira que inventaron que su tuberos trajeron lo que su espac classrooms? No, no, no. Tengo miedo. Seu Alessandro fue muy bueno con nosotros, pero antes de saber lo que habíamos hecho. Tengo más miedo de Eric, del patrón de él, que del señor Alessandro. Pero ¿y ahí? ¿No voy a hacer mi fisioterapia? El señor Alessandro ya dejó la cuenta pagada. ¿Voy a estar alejado? Es complicado esta historia, pero tengo un poco de dinero, entonces puedo... Chuchu, tú te ayudó bastante. Pelo menos nos salvó del bandido de Eric. Vamos hacer una cosa. Esta noche van a dormir en una pensión o en un hotel, ¿no es, Chuchu? Está. Pero ¿por qué está preguntando para mí? Porque usted es quien va a pagar. ¿Por qué voy a pagar? ¿No se recuerda lo que el señor Alessandro dijo sobre la Paula? ¿Qué? Ah, sí, sí. Entonces, voy a convencer María José a permitir que a irmá viva otra vez en la casa del marido. Así, tenemos un cuarto libre para Mercedes y Gabriel. Ah, yo creo muy bueno. ¿Vas a ser muy esperto? Pero no queremos incomodar ni causar problemas. No, no, no. Ya está decidido, Mercedes. Después vamos ver lo que faremos. ¿Y ahora por qué lloro? Es que nunca había encontrado personas tan buenas como ustedes. Y yo nunca conocí mis padres. Y ustedes, ustedes son como mi padre y mi madre. Poxa, era solo lo que me faltaba. No, no, no. Yo tenía que hacer papel de padre. Mesmo sabiendo que lo que hicieron no fue bueno, hasta puedo entender. Si pudiera, voy a ayudar como si fuera un hijo. No sé si voy a ser un padre o una madre. Muchas gracias, señor Pedro. Y el señor también, señor Chucho. Es una bendición saber que aún existe gente buena en el mundo. Pero no necesito preocuparse con nada. También no vamos comenzar con la choradera. ¿Otro refresquín, Mercedes? No, gracias. ¿Y un señor, señor Pedrín? Yo quiero. Ah, dos refrescos bien gelados. Y un guardanapo para chorona. Toma. Muy extraño, ustedes virem me visitar. Há mucho tiempo que no se lembravam de mí. Ya sé. Vieran me ridicularizar pela nota que saiu no jornal, donde insinuam que yo soy una bastarda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E o Alessandro e a Vitória, o que dizem? Vão ficar tão tranquilos? Como eu vou saber? Além disso, não há forma de evitar nem de contestar o que é verdade. O Bruno e eu somos bastardos, porque a minha mãe sempre foi uma imoral. E vocês que sempre foram um exemplo de virtude. E eram tão respeitados pela sociedade. Pobre de você, amiga. Que vergonha deve estar sentindo. Mas pensa que hoje em dia é cada vez mais comum ver esse tipo de escândalo. Las personas famosas, los artistas. Pero no somos artistas, ni personas famosas. Pero personas muy, muy respetables. Bueno, y como Roberto reagió? Él también es de una buena familia. Ahora pobre, pero bueno. Ay, ni me fales de ese ingrato. Parece que no se importa con absolutamente nada. Ni con mi dolor, con nada. Seu enorme egoísmo solo hace pensar en sí mismo. Pero cuando se ha resolvido la cuestión del proceso, voy a me divorciar. Para se casar con Ulises? Porque vas a salir de una fogueira para caer en otra, ¿eh? Él es un gato, pero Ulises va a depender hasta el último centavo. ¿De dónde sacaste este absurdo? Yo no tengo nada a ver con Ulises. Quer saber? Você es una falsa. Para. Aliás, las dos son falsas. Quiero que salgan de mi casa ahora. Vamos, Lisette. A Raquel debe estar en aquellos días. O que se debe más de lo que debería. Vamos. O que es que? Vocês son falsas mesmo. No son amigas, solo vieron a zumbar de mí. Fora! Para, yo no quiero ustedes aquí. Tchau. Ay, yo no creo que ella haya quedado tan loca como lo que dice. Es una estérica. Es, pero en realidad, el coitado es el Roberto. ¿Quién es? Oye. Es el Fernando. Como no tiene nada a ver con la Victoria, se está siempre visitando ella. Que suerte. O que? ¿Vocí está cierto? ¿Por qué no? Si yo tenía la edad de la Victoria y conseguía un gato como él, sería la más feliz del mundo. ¿Vocí no? Es, pensando bien. ¿Vocí está bien? Sí. Gracias. Pronto, señorita. Quiero ser muy gentil. Está un calor, ¿no? Está, sí. Vamos logo para casa. Claro. Estou derretendo. ¿Vocí está bien? No podemos evitar esto, Victoria. ¿Vocí está bien? Pero estoy con mucho miedo. Y estoy muy feliz. ¿Vocí está bien? ¿Vocí está bien? ¿Vocí está bien? Y tú es tan bonita. ¿Vocí está bien? ¿Vocí está bien? ¡Mercédios! ¡Gabriel! ¿Dónde están? ¡Eles fugieron! ¡Aqueles pilantras! ¡Fugieron! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué confusión que me voy a ver si el Bruno descubrir! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, Ezequiel! ¡Permita-me! ¡Buenos días, señor! ¡A señorita Maura y a hermana Lizette vinieron visitar a señora Raquel! ¡El señor Fernando está en el escritario con la señora Vitória! ¡Y la señora María José está en su cuarto! ¡Tiene más alguien en casa? ¡Apenas los servicios, señor! ¡Por favor diga para el Fernando y mi mamá que podemos jantar juntos! ¡Ahora mismo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Está se arrumando? ¡Está, sí! ¡Ey! 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 Es que dijo usted, señorita, ¡Ey! 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 Deja ¡Ey! Lo falando 이 erasal 원래 de R falar Pero por otro, voy a dejá-lo sin saída. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estudamos perfectamente bien con los advogados. Cuando el testamento de mi padre sea impugnado, si Bruno ganara, no seré dono de nada. Mis acciones y propiedades pertenecerán a mi ex-posa. Como indenización por el divorcio? Exactamente. Pero no puedo estar sin nada. No, no, tengo mi profesión. Posso trabajar en otro lugar. Y por otro lado, tengo unos investimientos adquiridos con mi salario. Pero no creo que sea mucho comparado con... Sé lo que están pensando. Que puedo ir para otro lado del mundo con todo dinero, pero amo mucho Alessandro para hacer esto. Además, estamos esperando un hijo. Sí. Claro. Pero entonces, ¿se va a salir de la empresa de su padre? Má, eso va a ser solo por un periodo. Mira, si Bruno ganara a acción, las acciones de María José no pueden ser divididas como él quiere. Yo tengo... Bueno, mejor, a María José sería 65%. ¿Vocé 30% y los otros 5% divididos entre o Hernán y los demás socios? Sí. Yo te entiendo. A empresa va a entrar en colapso y o Bruno... Me perdoe, Victoria. No tiene ni capacidad ni ni experiencia para tirá-la de la ruina. Bueno, entonces, en este caso, María José puede intervir en Jetando Capital. Má, usted y ella... ...vamos pedir para que yo vuelve a ocupar la presidencia. Todo va a ser como antes. Y la última voluntad de mi padre va a ser respetada. Pero es un plan muy arriesgado. ¿Alguna cosa puede fallar? Sí, sí, sí. Pero es la única solución que me ocurrió. Inclusive, yo cedí a María José a metad de esta casa que yo tenía derecho. Pero si no quiero que yo esté aquí, puedo morar en otro lugar. No, no, no. De manera ninguna. Pero ¿y tú, Alessandro? Má, puedo morar en un hotel, alugar una casa. No sé, puedo, incluso, morar en un chalé que tenemos vacío aquí en casa. O Bruno va a pensar que fue todo armazón. ¿Qué prove, entonces? Además, fue él mismo que exigió mi divorcio con María José. ¿Y en cuánto tiempo estarán divorciados? Es este el problema. No antes de un mes. Y si Bruno acelerar el proceso para anular el testamento, ahí sí tenemos dificultades. ¿Y usted qué piensa? Lo que importa es lo que usted piensa. Quiero saber su opinión. Bueno, por un lado, la idea de Alessandro parece inteligente. Pero por otro lado, dar todo para María José puede ser muy arriesgado. No tanto por ella, pero porque Bruno, de una manera o de otra, puede presionarlo. O padre y la hermosa pueden aconsejar mal, no sé. Este también es mi miedo. La empresa significaba tanto para o Antonio. Y después, Bruno te odia y la primera cosa que hará es te demitir. Eso es lo que menos me preocupa. Yo también, como Alessandro, puedo conseguir otro empleo. Además, tengo rancho. Nunca te había dicho. ¿Dónde? No interior. No interior. Está con mi tío avó. ¿Vocí también tiene un tío avó? Hay muchas cosas que no me contó. ¿Vocí tiene razón. Acontece que me limitei a decir lo que te amo. Y tú también. Acontece que resiste a aceptar. Yo resisto porque... No me vengan otra vez con esta historia de la edad. Este es el principal problema. Ah, Victoria, cuando se ama, la edad no existe. La edad solo se torna un problema cuando no hay amor. Sí, pero es una realidad. La única realidad es que estamos apaixonados. Y todo el resto, mi amor, todo el resto debe estar en segundo plano. Tú es tan bonito. Tan bueno. Tan joven. Tan bueno. Mi amor, mañana tenemos que acordar cedo. El helicóptero viene nos buscar a las 7. Sua madre y Fernando desconfían de mí. Ah, es normal, mi amor, es normal. Pero yo no. ¿Ainda está doendo? Dor, yo no siento. Pero solo un pequeño descanso, como una coceera. ¿Cuánto tiempo estaremos separados? Ah, yo no sé. ¿Va a depender de la evolución del julgamiento? Pero yo no quiero estar sin ti. No, no voy a estar. Todas estas noites, voy a entrar en tu cuarto como si fuera un ladrón y vamos hacer amor feitos locos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ai, meu amor. Por você, eu sou capaz de qualquer coisa. E você? Eu te amo, Alessandro. Vou te amar para sempre. Para sempre. Policies. Cara, e aí, como vai? Bem, e você? Bem, bem. Eu soube que você estava viajando e deixei o recado para se comunicar comigo quando voltasse. Te falaram? Não, não me falaram. Estou chegando agora. É que o cara que você recomendou sumiu. Como? Só se encontrou alguém que pagasse melhor do que você. Sabe como é? Com dinheiro, você vale tudo. E sem dinheiro, você não vale nada. Eu entendo. Mas como encontro ele? Não atende o celular? Olha, cara, eu não sei onde ele mora. Mas eu vou tentar descobrir para você, tá bom? Obrigado. Parabéns, Roberto. Você está sempre muito bem acompanhado. Policies. Senta aí. Essa aqui é a Edith. Oi, tudo bem? Muito prazer. Me dá um minutinho. Eu já volto. O cara com quem eu estava falando é o Frederico. Perguntei sobre o Mateus. Ele vai tentar descobrir onde ele está. Muito bem. E aí, nós vamos ou não? É... Olha, vai pedindo, cara. Eu não vou demorar. Estou vendo que agora você sai com qualquer uma. Quer conversar sobre o quê? Vem, vamos sentar. Não gosto que a gente fique brigado. Além do mais, você sabe que o nosso lema é se deixar levar. Um dia se dá bem, outro dia se dá mal. Temos que aproveitar a vida, irmão. Tá, eu até concordo. Mas não com a minha mulher. Eu já expliquei como aconteceu. Tá, tudo bem. Mas você não devia. Poderia ter se envolvido com a Maura, com a irmã, com quem fosse. Mas não com a Raquel. Peço perdão. O que mais posso fazer? Pode se afastar dela. Era o que eu queria, mas insistente, histérica. Você a conhece melhor do que eu. Diga que não e pronto. Não prefere bater um papo comigo em vez de sair com essa mulher? Não. Como você está? Tudo bem, e você? Você pensa em mim? Eu estou aqui sentindo a sua falta. Eu também sinto a sua falta, meu amor. Muito. Não parece. Porque se eu não ligar, você não faz nada para me procurar. Por isso você fala que eu te chateio, mas a culpa é toda sua. Seria diferente se você lembrasse de mim mais vezes. Sabe, eu tenho uma surpresa. Ah, é? E qual é? Não, eu não posso falar, senão não vai ser mais surpresa. Tá, mas adianta alguma coisa. O que você acha? Amanhã eu passo para te buscar às 10. Acontece que amanhã eu... Não, 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 não. Não, vou falar. Eu aluguei um apartamento para você e é muito lindo. É mesmo? Voltaremos amanhã mesmo, mas eu quero que você cuide da empresa enquanto eu não estiver. Tem certeza de que o que vai fazer é o certo? Ah, Fernanda, eu sei que nem você nem minha mãe confiam na Maria José, mas eu sim. Além do mais, por outro lado, eu não tenho outra saída. Aliás, na volta temos que conversar sobre a Kátia. O que houve com ela? Aparentemente ela não está fazendo direito o trabalho da empresa e, além do mais, parece que está com atenção em outra pessoa. Talvez algum pretendente. É, eu sei. A Mari comentou comigo. O que você acha? Talvez. É possível que ela esteja saindo com alguém. Fernando, entendo que é a sua irmã, mas... Não sei, não. Não gostaria que ela estivesse saindo com qualquer um. Eu muito menos. Eu sei, papai. Eu entendo. E também entendo a Paula. É que se você visse como está sofrendo, filhinha, o que eu mais queria era que ficasse com você. Ela está muito mal, filha. Olha, papai, eu tenho que ir para a capital agora. O que vai fazer lá? O Alessandro... Bom, ele tem que resolver um negócio, mas amanhã eu volto e conversamos. Sim.